El Liceo Vespertino Quedamos más unidos, nos unimos harto, tuvimos harto tiempo de ensayo igual, se ensayó y ahora con éxito. En mi caso yo no sabía bailar y aquí empezamos a ensayar con los profesores y aprendimos. Esto para la convivencia es muy bueno porque se afiata más la amistad acá entre los compañeros. Nosotros convivimos con otros cursos en los cuales nosotros no teníamos comunicación y esto nos sirvió para juntarnos, unirnos, claro. Mucho tiempo que echábamos de menos esto, de verdad que hoy día fue una muestra preciosa de los estudiantes y la presencia de los apoderados que también realizaron esto. No es habitual que vengan apoderados a la Vespertina, así que nos deja con la vara muy alta y además tremendamente contentos.